Hola buenos días, hoy como estamos aquí en las rocas, hoy les voy a mostrar a vosotros como se puede ir pescando la doblada, la borilla, chargo, porque es la época de doblada y ahora es muy grande, la he visto hace rato, esta grandísima, entonces como lo vamos a ir pescando hoy con los anzuelos y el pan, aquí lo tengo preparado, aquí, mira, lo que vamos a usar hoy, un trocito de pan, eso entero no, así, con la medida tan pequeñita, así, así es suficiente, así, vale, vamos poco a poco, poco a poco, vamos por aquí, así, eso tenemos un nudo aquí, lo vamos a cerrar un poco, vale, así ya la tenemos cerrada y ahora, ya se puede partimos aquí los anzuelos, vale, no lo dejamos, no lo metemos tan dentro, porque cuando viene pizcao aquí comiendo, ese tiene que estar movido, vale, porque cuando viene pizcao con la ola del agua, pone así y lo agancha, vale, porque ya he visto bastante gente que lo coge a censura así, lo meten más dentro, entonces no, eso no va a pillar nada, es la única manera que es muy buena para pizcao, porque ese siempre pizcao así, y siempre pide cosas, vale, así, acercamos dos aquí, uno aquí arriba, y el otro aquí en medio, porque si quiere pones cinco, porque es un poquito raro, sabe, porque yo lo veo así, mejor cuatro, como muchos son cinco de suelos, y de esta manera es muy buena, vale, y siempre tiene que estar acompañada con una boya de plástico, esto, esto lo llenas de plástico para mandarla un poquito más dentro, porque aquí las rocas, porque el pizcao cuando está acercándolo a la roca, lo entran miedo, vale, y se pone un poquito más lejos, unas 20 metros ahí, esto le llena de agua, y lo mandas esto por ahí, más dentro, vale, mira, esto es la única manera que son buenas para pizcar la doblada, es la manica buenísima, y Chargo, si había Chargo también, mira, así, fácil, y es rápido, te puedo sacar dos barras de pan, te puedo llevar tres kilos de pizcao, así está rápido, vale, mira, bueno, y ahora, lo voy a poner en la caña, y lo voy a mandar ahí por la, por la Francia, bueno, estamos aquí en España, no, porque lo que pasa, esto lo voy a mandar a Francia, y si le gustan los vídeos, le pones un comentario bueno, le pones un like, para ponemos otros vídeos, si Dios quiere, vale, venga, hasta ahora.